Hola, muy buenas tardes queridos amigos. Les habla Marilena Ramírez Cruz y les invito a que adquieran ustedes una franquicia CUAL, para que tú lleves la salud al pueblo de México y de todo el mundo. Yo te invito a que tú adquieras una franquicia y verás que no te vas a arrepentir. Te llevamos de la mano, tú te comunicas con nosotros y nosotros te decimos qué es lo que tú tengas que hacer y vas a estar muy a gusto porque vas a llevar salud y economía a tu hogar. Nosotros aquí impartimos licenciaturas, diplomados, certificaciones, talleres, posgrados. Aquí en la República Mexicana contamos con 30 sedes y una en España, una en Colombia y próximamente una en Ecuador. Lo mejor que ustedes pueden hacer es adquirir una franquicia CUAL. ¿Por qué? Porque tenemos 25 años de experiencia y te invitamos a que tú participes en ella. Te vamos a llevar de la mano para que tú aprendas a llevar tu administración en tu sede, así como que aprendas a ser un buen director. De verdad, no te vas a arrepentir. Yo se los digo porque yo tengo de trabajar aquí 10 años. Yo venía a trabajar por un año y ya estoy aquí y la verdad estoy tan a gusto que yo creo que aquí voy a seguir otro buen tiempo. Toda la gente que entra a trabajar a CUAM está muy a gusto. Somos una familia y ustedes lo van a ver, se van a dar cuenta de lo bonito que es trabajar en CUAM.